hola a todos muy bienvenidos hermosa suculenta yo soy damaris y vivo en la ciudad de new york bueno pues vamos a hacer hoy el primer trasplante del año 2024 algunas plantas nuevas y otras que tengo por trasplantar vamos a trabajar bueno pues aquí les muestro un trasplante estoy limpiando esta plantita sus exiles no olviden en cada trasplante chequear las raíces recuerden que a veces hay nematodos hay plagas y si las raíces están bien nuestras plantas estarán hermosas la verdad que le hice una limpieza profunda y se me hacía muy largo el vídeo tenía cochinilla y retiré hojas secas hojas amarillas hojas rotas y la verdad es que si le hice una limpieza profunda esta planta no nos debe faltar el alcohol para cualquier tipo de trabajo en nuestras suculentas el alcohol limpia sella el alcohol no permite que se infecte la planta o sea que yo les recomiendo el alcohol 100% para nuestras suculentas como pueden ver el sustrato es más orgánico porque está hecho para plantas semis delgadas recuerden que el sustrato va a variar dependiendo el grosor de la hoja de la suculenta entre más delgada la hoja va a necesitar un sustrato más orgánico entre más gordita el sustrato sería más inorgánico esta plantita le estoy cambiando de una maceta de cerámica a una maceta plástica porque ella va a necesitar un poco más de humedad por eso también hice este sustrato no tan inorgánico para que ella retenga la humedad que necesita y no se le sequen tanto sus hojitas por esto pierden mucha suculenta las hojas porque quizás la tenemos en macetas de terracota o quizás no le estamos dando el riego suficiente y ella va a desaparecer van a ir secando todas sus hojas hasta que nos van a quedar los tallos pelados y la verdad es que ojo con esto para que no perdamos más hojas de la cuenta por falta de humedad bueno pues vamos a plantar con cuidado vamos a sumergir todas las raíces no dejemos de una raícita afuera porque inmediatamente se secan y mueren esta colonia es muy bonita esta plantita es muy prolífica hecha muchos hijuelos es una plantita muy noble es fácil de cuidar vamos a intentar en esta maceta de plástico a ver cómo me va con esta hermosura que me gusta mucho y se las recomiendo porque es muy dócil de cuidar yo no 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 bueno aquí vamos a darle la terminación con estas roquitas de lava estas roquitas secan inmediatamente además tienen dos funciones la primera es que le da un acabado estético a la planta se ve aún más bonita y elegante y la otra es que cuida nuestra hecheveria pues ayuda a que las hojas no tengan contacto con el sustrato mojado recuerden que el sustrato tarda en secar cuando las hojas tienen contacto con el sustrato mojado pues esto puede traer problemas de hongos puede traer problemas de pudrición en la hoja y yo les recomiendo que todas sus hecheverias principalmente les pongan estas roquitas porque ayuda a que se mantengan seca y no tengan ningún contacto con el sustrato mojado esto nos ayudará a tener una hecheveria mucho más sana y mucho más cuidada y además de que se ven muy bonita y elegante con sus piedrecitas no les recomiendo otras porque algunas piedras aportan mucha humedad a la planta y también esto puede traer problemas de hongos estas rojitas yo la compro en amazon no la encuentro en otro lado la verdad me salen un poco caras trato de comprar una bolsa grande porque también muchas veces las uso con el sustrato dependiendo la planta que vaya a trasplantar me ayuda con el drenaje y me ayuda con algunas plantas que son mucho más delicadas con el riego bueno pues así quedó esta hermosura me encanta como se ve tiene forma de bouquet y es una de mis preferidas bueno pues aquí algo que van a ver es que se me dañaron unas macetas de terracota se me rompieron y lo que estoy haciendo es aprovechando todo estoy economizando mis amigos y amigas porque la verdad gasto mucho dinero en mis plantas y esta maceta de terracota estos pedazos lo voy a usar en para que me ayuden con el drenaje en esta maceta esta echeveria es nueva en mi colección es la echeveria castor es una echeveria muy hermosa me encanta la forma de rosa me gusta el color lila me encanta esta echeveria la verdad es que esta es la forma que me gusta más de las suculentas las que hacen esta forma de rosetas la que crecen a lo ancho son mis preferidas las echeverias indiscutiblemente aunque me gustan todas todos los géneros pero esta es la preferida de preferidas miren qué hermosura me encantan las hojas son semi carnosas se parece bastante a la dusty ya le voy a mostrar una foto para que vean el parentesco les cuento que cuando trasplantó las suculentas les doy unos 23 días para que ella se acomode al sustrato no la riego muchas veces las suculentas se hidratan un poco con el sustrato entonces ya después que pasan tres o cuatro días hasta una semana pues si las hojas lo necesitan si la planta veo que se está deshidratando si riego un poquito en un comentario leí una pregunta sobre el riego ahora en invierno y en mi clima pues quiero decirles que riego muy poco las echeverias o todas las suculentas gorditas estoy regando en un mes y hasta más de un mes por ejemplo las echeverias laui hasta más de un mes un mes dos semanas un mes una semana depende a muchas de las plantas que tengo que la mayoría son de hojas gorditas almacenan mucha agua en sus hojas estoy regando después de un mes ahora bien las suculentas como estas que son semis delgada si a los 20 días estoy chequeando más o menos riego pero todo lo que me digan sus hojas y el sustrato recuerden que esta época es muy difícil regar en una época tan fría como la que tengo con temperaturas en los 10 15 grados fahrenheit a muchas veces hasta bajo cero pues no puedo tener las macetas llenas de agua esto puede perjudicar muchos las raíces recuerden que todos mis días son nublados quizá un día la semana sol entonces no puedo mantener las suculentas por mucho tiempo mojada ya que esto puede ser fatal para ellas así quedó esta hermosísima echeveria castor ya lista para ir al estante y bueno pues aquí estoy haciendo lo mismo esta maceta no tiene orificio de drenaje y voy a aprovechar esta terracota para que me ayude con cualquier exceso de agua recuerden que la terracota absorbe mucho la humedad y me va a ayudar mucho con esta maceta que no tiene orificio miren la orpe que linda esta echeveria me encanta la adquirí de nuevo porque la que tenía la vendí a veces puedo vender algunas de mis suculentas y como sé que la voy a conseguir de nuevo pues si la vendo ahora bien no es que vendo suculentas lo que pasa es que a veces me visitan algunas amistades y si se las vendo algunas las que más consigo pero tengo muchas echeverias de colección que no las vendo la verdad es que son muy difícil de encontrar y muy caras la verdad que esas echeverias y las tengo reservadas bueno la orpe es fácil de conseguir está en todas partes en exy y miren qué linda es se reproduce muy bien por hojas por esquejes es una plantita muy muy buena de cuidar estas plantas la trasplante todas con el mismo sustrato porque son semis delgada no tienen tanta agua en sus hojas y como tengo mucho control con el riego en este momento pues no tengo problemas ahora bien en verano regaré quizás un poquito más pero siempre recordando que la maceta no tiene agujero estas macetas no se pueden llenar de agua además de que estas plantas se hidratan con muy poca agua no hay que regarla abundante bueno y y y Gracias por ver el video. Ahora le llegó el turno a esta reina, a esta hermosura en este color lila, morado, plateado. Es que tiene una pruina hermosísima que hace ver este color aún más hermoso. Miren el tallo, muy grueso. La verdad que es una planta muy saludable. Es una planta grande. Es una planta desarrollada. El sistema de raíz está perfecto. Muy bonito. No tiene nematodos. No tiene plaga. Es una planta que me ha llegado muy sana. Bueno, estos son híbridos de la Echeveria jibiflora. En el 2021 empecé a coleccionar estos híbridos de la jibiflora. Me encantan. La verdad que son de mis favoritas. Pero cuando me mudé en el 2022, no les gustó el ambiente. No les gustó el poco sol que le di. Estas plantas les encanta el sol. Esta planta puede tener mucho hongo si la mantenemos con poca oxigenación, con abundantes riegos. Decidí ahora tener estas Echeverias, algunas de ellas, porque tengo mucho sol en la terraza. Puedo darle otras condiciones y creo que ahora sí puedo tener algunas. Como pueden ver, estoy usando el mismo sustrato porque sus hojas son semidelgadas. Esta planta va a necesitar un poco más de hidratación. Miren cómo salió esta hoja aquí. Esta hoja se despegó sola. No me gusta cortarle las hojas porque sufre mucho el tallo. Y esto puede ser muy malo para la planta. Entonces es mejor esperar que ella se caiga sola y no forzarla. Bueno, pues esta hermosísima Echeveria me encanta. Miren lo rulosa que es. Me encantan estos bordes. Me encanta la forma de sus hojas. Son Echeverias totalmente diferentes a las que tengo. Y me encanta. Bueno, pues vamos a poner esta maceta de plástico en esta de terracota para que se vea aún más hermosa. Estas sus exiles tan espectacular que es en este color azulado y con estas rosetitas pequeñas, pero que sí son muy destacadas. Aún tiene algunas hojas amarillas, pero no las voy a retirar. Voy a dejar que se sequen un poco más. Recuerden que cuando las hojas no están muy secas, hay que retirarla con mucho cuidado porque se puede maltratar mucho el tallo. Y tenemos que evitar que entre cualquier hongo a nuestra suculenta. Siempre mucho cuidado al retirar las hojas sin quebrar, sin dañar el tallo, sin hacer ninguna herida y de lo contrario poner alcohol o canela. Bueno, pues así quedó la Echeveria Castor. Me encanta. Es la primera vez que la tengo. La verdad, no sabía que existía. Creo que tengo la Perle y la Dosti en una misma planta. No estoy segura si este es un híbrido de la Dosti y la Perle. La verdad, si algunos de ustedes lo saben, pues por favor me lo dejan en los comentarios porque sí me gusta mucho. La verdad que este mundo de la suculenta es tan inmenso que hay tantas plantas que todavía no conozco y es una alegría tener una planta nueva en mi jardín. Aquí está la Orpe. Me encanta esta planta. Lo original que es, lo diferente. Esta Echeveria Orpe no es nueva en mi jardín. La he tenido por varias ocasiones. La he vendido y en una ocasión se me pudrió. Mi experiencia con ella es que es delicada con el riego. Ella es gordita. Como pueden ver, sus hojas son gorditas. Entonces yo les recomiendo que el sustrato seco totalmente. Y cuando ya las hojas estén un poco blandas, pues ustedes pueden proceder al riego. Pero sí, no le gusta mucho estar encharcada. No le gustan mucho los riegos. Al menos en mi clima. Recuerden que los riegos de las suculentas dependen 100% del clima que usted tenga. Bueno, pues así quedó esta reina hermosísima con este color satín. La verdad que me encanta. Ustedes dirán, ¿por qué la roseta es más grande que la maceta? Sí. Yo, este tipo de plantas depende su raíz. La raíz de esta planta no es tan abundante. No crece tanto. Por ende, no puedo poner una maceta con el diámetro tan ancho porque tendré espacio de más. Entonces no es bueno porque va a llevar mucho más sustrato y puede tener también mucho exceso de humedad. Entonces, como les digo, esta planta no le gusta estar muy húmeda. No le gusta estar encharcada porque vienen hongos y acaban con ellas. Hongos muy fuertes, hongos negros. ¿Saben ese hongo de la mancha negra? Pues es terrible. Ya me ha pasado en otras ocasiones con estas plantas. Y la verdad es que es mejor ponerle una maceta pequeña donde ella no tenga sustrato de más, donde no retenga humedad de más y así ella va a estar sana. Miren el tallo. Siempre dejen dos pulgadas de tallo para que ella tenga areación, para que tenga esa libertad de poder crecer y no tapar el tallo completo. Y también para que haya espacio para las roquitas. Esto es muy importante. Antes yo ahogaba las plantas hasta arriba de sustrato y no es correcto. Hay que dejar por lo menos dos pulgadas de tallo para que esté libre y para que la planta tenga areación. Bueno, pues espero que les guste esta planta. Esta suculenta es hermosísima. Todos los híbridos de la Echeveria gibiflora son espectaculares. Y la verdad es que a mí me fascinan. Bueno, con la llegada de esta planta en este nuevo año, espero tener muchos híbridos más de la Echeveria gibiflora, porque la verdad es que son de mis plantas favoritas. Bienvenida a mi jardín hermosura. Bueno, pues así quedaron estos trasplantes. Estoy feliz ya de tener estas plantas en sus macetas, de haber trasplantado las Uceciles, que estaban en muy mal estado. La Echeveria castor, que estoy feliz de tenerla en mi colección. La Orpe, que me encanta. Estoy muy feliz de empezar el nuevo año con nuevas suculentas. Espero que ustedes también tengan varias suculentas nuevas en sus jardines. Bueno, pues espero que hayan disfrutado este mini trasplante de estas plantas, que me encantan. Les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más. Hermosa suculenta. No olviden suscribirse, darle like al video y compártelo. Bye, bye.